muy buenas mi gente bienvenidos chicos con más contenido acá en fair basics y hay más noticias y en este caso tiene que ver con el spider-man 2 o bueno más concretamente la versión no oficial de pc ya que según podemos ver en la siguiente noticia se ha habilitado lo que es el modo multijugador de forma bueno no oficial en esta versión de spider-man 2 que como ya sabemos a raíz de la filtración que ocurrió creo que ya a inicios de diciembre inicios mediados de diciembre pues oye ya los moders han estado haciendo de todo con lo que es la versión no oficial de pc de spider-man 2 han estado trabajando bastante con lo que es el código del juego y de hecho esta versión pesa 256 gigabytes y ya está incluso disponible me imagino que habrá un sinfín de sitios en los cuales esta versión esté ya disponible para descarga lamentablemente no es la versión oficial esto se ha hecho sin el permiso de insomnio games en este caso y de hecho como ya comentaba hay una versión se ha habilitado ojo con esto se ha habilitado el modo cooperativo en esta versión oficial de pc así que vamos a ver la noticia porque esto está muy muy bueno dice el puerto no oficial o el port lo que pasa es que esto ha sido traducido literalmente del inglés del spider-man 2 de 256 gigabytes ya está disponible en pc y dice spider-man 2 es uno de los mejores juegos eso ya sería debatible de superhéroes hasta la fecha se convirtió en un éxito instantáneo en la playstation 5 eso también es debatible ya que francamente ya nadie está hablando del spider-man 2 más que de este tipo de noticias no un poco hay un poquillo morbo sobre todo lo que está pasando a raíz de la filtración vendiendo millones de unidades en 24 horas al igual que su predecesor se esperaba que el juego llegará a pc en unos años pero una desafortunada violación de datos ha acelerado el proceso tras un importante ataque de ransomware de insomnio games el mes pasado los moders comenzaron a trabajar en un puerto de pc ojo no oficial para el juego esta compilación ya se ha completado y una versión totalmente jugable de spider-man 2 se puede encontrar en línea para aquellos lo suficientemente inteligentes como para buscar en los lugares correctos porque es importante cuando dice aquí el redactor los dos primeros juegos de spider-man de insomniac se encuentran entre los puertos de pc más grandes de playstation lo que hace que esta versión modificada sea un gran problema para muchos usuarios de la plataforma lo que pasa es lo que explica acá en este artículo es que como es una versión no oficial de pc del spider-man 2 pues lamentablemente lo que es la compresión del juego a lo mejor no va a ser tan efectiva no como como a lo mejor lo harían los propios responsables de insomnio recordemos que esta comunidad de moders que bueno hasta donde yo sé no se les está pagando prácticamente nada de dinero están haciendo esto pero yo no sé si lo están haciendo por hobby porque realmente les emociona les apasiona hay mucha gente que esto lo tiene como hobby o sea que esto de trabajar con lo que es el código fuente de ir viendo lo que sale de ver hasta qué punto puede ser jugable el spider-man 2 lo hacen no necesariamente porque les importe ganar dinero bueno ya si alguno pues se gana algo pues ya será algo a su cuenta no yo en ese tipo de cosas no me meto obviamente hay que dejar muy muy claro que esta es una versión no oficial de la spider-man 2 realmente o sea y es lamentable lo que ha sucedido con insomnio games lo que ha sido la filtración que sufrieron ya hace poco más de un mes mes y medio creo no bueno hace poco pero ya saben fue prácticamente en lo que es la temporada navideña esta filtración y esto les afectó mucho mucho muchísimo recordemos que también se filtró el wolverine que de hecho la verde wolverine para quienes no lo sepan también tiene una versión de pc la cual está siendo actualmente trabajada sea una versión de pc no oficial o sea insomnio va a lanzar obviamente una versión de pc en un futuro en los siguientes años del wolverine pero ya hay una versión no oficial o sea de la demo hay una hay una versión de pc de la demo que está siendo incluso modificada en estos momentos o sea que la cosa está muy 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 picante pero no solo eso no solo eso va a pesar 256 gigabytes esta versión no oficial téngalo muy muy en cuenta vayan preparando su discurso si eres tú alguno de los que está interesado en descargarse esta versión oficial yo ahí como digo no me meto eso es decisión ya de cada quien y aquí dice lo siguiente según informado por pc focus que es la cuenta una cuenta muy muy buena de ex que incluso esta noticia algunos detalles de esta noticia me las compartió nikki op que es muy buen suscriptor del canal y dice por pis y focos el equipo finalmente ha lanzado el puerto jugable para pc del juego sin embargo la construcción es extremadamente pesada en almacenamiento ya que ocupa 256 gigabytes el juego completo no hace mucho tiempo el mismo usuario de twitter compartió varios fragmentos del juego del puerto de pc los modos pudieron poner en marcha el juego sin texturas pero la versión completa supuestamente contiene todo un estado decente o sea y habrá que ver realmente que también corre yo no sé qué tan fluido puede ir esta versión de pc no oficial habrá que ver qué tan bueno ha sido el trabajo que han hecho los modos el equipo ha sido capaz de resolver las cosas a un ritmo asombroso lanzando el puerto en poco más de un mes aún así vale la pena señalar que el juego no es perfecto por lo que aquellos que lo descarguen experimentarán artifacts que son fallas gráficas y errores que no están presentes en la versión oficial o bueno o que no estarán presentes en la versión oficial de pc que realmente si va a llegar no compartiremos ningún enlace el puerto pero aquellos que invierten en la historia ya deben estar al tanto de los lugares que deben buscar en tales situaciones sin embargo con la historia cada vez más popular son y podría intervenir pronto buscando eliminar el juego de internet si claro que es lo que de hecho me parece que el mismo nick yo un muy buen amigo suscriptor de acá del canal gracias ni que o por todas las noticias que me vas pasando hermano nos estuvo comentando de que al parecer habían empleados de insomnian games infiltrados y lo que son los diferentes canales de disco en donde se estaba al parecer pues compartiendo datos o información en este caso de él de lo que es este porno oficial de la espera del spider-man 2 empecé supuestamente y ya han docciado si no me equivoco han delatado a uno de los de los models que he estado trabajando ya creo que se sabe lo que es la dirección se saben algunos datos personales de este model así que no sería de sorprender que dentro de poco pues ya sony empiece a ejercer acciones legales contra este grupo de models si es que logra dar con con ellos no con más de estos sujetos que han estado pues haciendo todo lo que les ha venido en gana con la versión no oficial y seguimos acá a ver con qué finaliza bueno finalizamos con lo siguiente y es que hay una versión como ya les comentaba multiplayer o sea este juego ya tiene cooperativo activado algo que no sabemos si sony iba a llegar a ser en algún momento no sabemos si es una funcionalidad oculta lo mejor que estaba en el código que estos models las han logrado rescatar y han hecho han han sacado a la luz lo que es este modo cooperativo más que nada o sea yo francamente creo que esta versión lo que es el modo cooperativo creo que era una característica y de prueba tipo de testeo oculta porque si nos pensamos si nos ponemos a pensar bien la lo que ha sido la línea de sony en los últimos años es de irse directamente con lo que es la modalidad single player o sea son y playstation no está apostando para nada en lo que es el cooperativo es muy muy difícil que son y playstation o insomnian games en este caso hubiese lanzado una versión en modo cooperativo o sea lo que es la característica del modo cooperativo en el spiderman 2 de pc yo lo dudo mucho lo dudo bastante no creo que eso ni lo hubiese hecho yo creo que esto iba a ser una característica que se iba a quedar oculta tanto la versión de sony place como en la versión de playstation 5 como en la versión de pc estoy totalmente seguro de que eso nunca iba a salir a la luz y ha sido bueno en este caso pero lamentablemente si se puede decir así para insomnian no gracias a los moders que ha logrado salir lo que es este modo cooperativo ya habrá que ver como vuelvo y digo que también funciona eso es un punto a tener en cuenta curiosamente el usuario de twitter también afirma que los moders han descubierto cómo habilitar el modo cooperativo bueno ya lo digo el artículo realmente finaliza de esta manera mencionando algunos datos que mencioné también al inicio como que también en la demo del marvel's wolverine también para quien no lo sepa se ha filtrado también este hace un poco más de un mes o casi dos meses y la vemos pues ya ha sido incluso súper hiper mega modeada por la comunidad le han puesto incluso mejores gráficos bueno creo que reflejo y todo eso le han hecho un montón de cosas a esa versión pero en fin chicos de momento estas son las noticias con lo que ha pasado ya saben la versión de spiderman 2 para pc no oficial que pesa 256 gigabytes ya se encuentra disponible con el modo cooperativo incluido para quien bueno quien sea en uno de los valientes no que desea descargarse eso y probarlo a ver qué tal chicos yo me despido cuídense mucho muchísimas gracias a todos por el apoyo por lo que han sido las suscripciones los comentarios en cada vídeo la activar la campana de las notificaciones y sobre todo todo el apoyo que recibo en los en vivo chicos realmente se han portado todos de manera excelente siempre me apoyan mucho y yo estoy muy muy agradecido de ello cuídense mucho nos estaremos viendo pronto y una vez dicho eso bye bye